Hola, bienvenidos a Yoga en Ángeles. En tu vida, yo soy Samarita y los estaré acompañando con tips y posturas para sanar tu cuerpo energético y tu cuerpo físico. Hoy les estaré hablando de 10 puntos importantes de lo que es y lo que no es el yoga. Yoga no es una religión, yoga es un estilo de vida. Las asanas o posturas que hacemos son para trabajar nuestro cuerpo, liberar emociones y energía a través del movimiento, de reconocer quién eres y no quién debe ser. Recuerda, tú eres tu propio gurú. Yoga no es llevar tu cuerpo al límite donde ya no puedas más. Si este momento llega, ve a balasana, postura del niño. Tómate de 5 a 10 respiraciones. O si no, hasta que tu ritmo cardíaco regrese a su normalidad. La respiración es lo más importante durante tu práctica de yoga, por lo que te recomiendo ser consciente de ella durante toda tu clase. No sufras, el yoga está para disfrutarse. El yoga cambia todo nuestro entorno. Si bien muchas personas comienzan a hacer yoga para perder peso, pero hay algo mucho más profundo que sucede, el cambio nosotros mismos de adentro hacia afuera. Puedes sentirte más alegre, tu estado de ánimo más calmado, disminuye tu estrés. Puedes llegar a cambiarse a tu alimentación y los lugares que frecuentas. Yo te recomiendo abrazar todos estos cambios y fluir junto con ellos. Adquiere un buen mat. Por mucho tiempo compré tapetes de la tiendita o estuve utilizando prestados porque pensé que no había importancia alguna. Pero cuando cuentas con tu propio tapete, uno acolchonado y con buen grip para que no te estés resbalando durante toda tu clase, note la diferencia. Vale la pena la inversión. Considéralo como tu espacio sagrado y llénalo de tu energía. Nadie te está viendo. De verdad, relájate. Considera que en tu práctica de yoga solamente está en tú y tu mat. Enfócate en ti mismo y no te enfoques en lo que los demás están haciendo. Así a veces no sucede en la vida diaria. Lo más probable es que te vayas a sentir adolorido todo el tiempo. Inclusive vas a sentir músculos que ni siquiera sabías que existían. En este caso yo te recomiendo seguir asistiendo a tus clases de yoga. Entre más te estires, más rápido va a pasar el dolor. Procura hacer tu práctica de yoga con el estómago vacío. Utilizamos mucho el abdomen y solemos estar de cabeza. Por lo tanto, conoce tu cuerpo y sus límites. Te recomiendo traer tu bote de agua para mantenerte hidratado durante tu práctica. Tómate fotos. Y si quieres que estas fotos sean personales, utilízalas para motivarte, para ver tu alineación y cómo vas avanzando. También ponte retos para lograr posturas y que veas el antes y el después. Te vas a sorprender. Respira. Ese momento en tu clase de yoga donde te estás estirando duele y lo sé. Te recomiendo tomar una pausa, respirar muy profundo y liberar cualquier tensión que hay en tu cuerpo. Recuerda ríndete a la postura y el dolor pasará. Todo está en tu mente. Diviértete. Este es tu camino. El despertar no termina, así que habrá altas y bajas. Pide siempre ayuda de tus ángeles y tus guías para que te sientas acompañada. Recuerda, no estás solo en este caminar. Bueno, espero que les hayan servido estos puntos para saber un poco más de lo que es y lo que no es el yoga. Recuerden que me pueden contactar en samarita.angelesentuvida.com.mx. Namaste. ¡Suscríbete al canal!